Este minuto superan las nueve de la mañana aquí en el rumbo del país, que es el rumbo de la mañana. A esta hora, la palabra iluminada, en singular, en singular, la palabra iluminada. Federico Joven. Gracias, Domingo. Buenos días. Buenos días, compañeros de cabina. Buenos días, amigos que nos escuchan. Bueno, miren, la historia siempre tiende a repetirse en una recurrencia, a veces, como decía Mar, como tragedia o luego como farsa. En el año de 1869, decíamos antes de, en algún momento en el comentario, en el policomentario, se suscribió el empréstito Harman, entre Buenaventura y un filebutero financiero de apellido Harman, en el cual, grosso modo, se pedía 420 mil libras de terlinas para ser pagadera de 25 años a través de unas cuotas que iban a sumar un millón 472, es decir, un millón de libras por arriba del préstamo. Y al final, el Estado solamente recibió 38 mil. Es decir, nos obligamos a pagar, cogimos 400 para pagar un millón 400 y, en realidad, recibimos 38. Bueno, cualquier parecido es pura coincidencia. Este tipo de cosas siempre pasan recurrentemente. No sé por qué el Estado dominicano tiene tan mala suerte con los abogados que contrata. No sé por qué los abogados exitosos, precisos y ágiles en sus vidas privadas, cuando están al servicio de sus clientes, lamentablemente cometen tantas pifias y tantas faltas al momento de hacer contratos o de defender los intereses del Estado. Eso es algo que yo nunca he entendido. Estoy siendo sarcástico, evidentemente. Pero lo señalo todo esto, en ocasión del anuncio que hizo el presidente Luis Abinader la semana pasada, del anuncio de rescisión, no rescisión, sino de la negociación amigable a la que se llegó con los titulares del denominado Peaje Sombra, carretera del Nordeste, autopistas del Nordeste, la carretera de Samaná. Miren, esto es importante no por las implicaciones financieras que tiene y que tendrá, y lo que representa desde el punto de vista positivo en cuanto a la disminución del impacto en las finanzas públicas y las finanzas privadas de todos los usuarios de esa carretera que tendrá hacia el futuro, sino también en las consecuencias jurídicas que pudieran dimanarse. Cierto es que el gobierno, cuando llegó, encontró un contrato. Encontró un contrato suscrito en el 2001, es decir, un contrato que tenía casi 20 años de firmado y 15 años de ejecución. Ese contrato había sido ampliamente denunciado, ampliamente analizado y ampliamente debatido por la opinión pública, por la clase jurídica, por la prensa en sentido general, más nunca por ningún gobierno. Esa es la realidad. Todo el mundo sabía que había que pagar un Peaje Sombra, todo el mundo sabía que la cantidad de carros que se negoció, que se proyectó que iban a pasar por ahí, no estaban pasando y que el gobierno estaba obligado a pagar un diferencial para poder garantizar el equilibrio financiero del proyecto. Todo el mundo lo decía, todo el mundo lo decía, pero nadie hacía nada. En ese sentido, el gobierno, Luis Abinader, no hizo más que hacer algo que se le da bastante bien, que es alinear las velas hacia donde sopla la brisa. Es decir, lo que se decía en alguna época antes, me parece cuando Balaguer o Peña Gómez, no me recuerdo quién lo decía, poner el oído en el corazón del pueblo. ¿Y qué decía el pueblo? Eso hay que cambiarlo, eso no puede ser. Ahora, ahora, existe algo que se llama el debido proceso. Dentro del marco del Estado de Derecho de un país como el nuestro, que se precia de mostrar crecimiento y riqueza y desarrollo y altos crecimientos económicos sobre la base de, en primer lugar, la inversión privada, la inversión extranjera. Todo esto viene sobre la base de la seguridad jurídica. Entonces, el gobierno hizo lo que tenía que hacer en ese momento, actuar con pinzas, hacer un análisis de la situación para poder determinar la vía de actuación. Es decir, no vamos a ser indiferentes, pero no vamos a rescindir un contrato unilateralmente, como algunas personas desconocedores del derecho, sin haber leído los contratos. Yo no lo he leído, ni si lo he visto ni siquiera. Pero por todos he sabido que un contrato no se rescinde de la noche a la mañana sin que hayan consecuencias para una de las dos partes. Porque los contratos, cuando se hacen de buena fe, se estructuran con obligaciones recíprocas, obligaciones de hacer y de no hacer. Y rescindir un contrato necesario antes de la fecha o en ausencia del objeto que permita la rescisión unilateral, necesariamente trae consecuencias jurídicas y económicas para quien lo hace. Entonces, el gobierno contrata al doctor Emanuel Esqueda Guerrero en el mes de enero, que me parece que en el mes de julio, facilitó ya una opinión jurídica acabada sobre la naturaleza del contrato. Una opinión de algunas 56 páginas que estuvimos ojeando en el día de ayer. Y bueno, las opiniones del doctor Esqueda están hechas en calidad de mandatario de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Son opiniones dirigidas al consultor jurídico, pero ahí está, como debe ser la opinión y vista de todo el mundo. Y la verdad, la verdad, que en función de las opiniones vertidas por el doctor Esqueda, la información es de espanto. La información es de espanto desde el punto de vista contractual, y desde el punto de vista de la realidad fáctica de los hechos. Porque evidentemente que usted no puede hacer una licitación en el año 98, una segunda licitación en el año 99, y ser adjudicado en el año 99 de un contrato sobre la base de que usted tiene el financiamiento debajo del brazo de un banco nacional, y luego no solamente usted no tiene el financiamiento, sino que el Estado Dominicano tiene que ser parte de ese financiamiento y tiene que darle una tasa preferencial. En definitiva, tiene que montar un negocio de una carretera que iba a costar 125 millones, luego 150, y al final, en los 35 años de ejecución, iban a ser 1.500 millones de dólares, casi 1.900 millones de dólares. Estamos hablando de un incremento de un 1.000%. ¿Esto está mal? ¿Esto está bien? Mire, eso es un contrato. El contrato se basta a sí mismo, independientemente de los aspectos de dolo que señala el doctor Esquea, e independientemente de las inobservancias constitucionales, en algunas aprobaciones de lo que se hicieron en el año 2007, 2008, donde incluso el doctor Esquea se plantea, muy responsablemente, que se observaron procedimientos constitucionales al momento de autorizar vía congresual las adendas, sobre todo las adendas número 10 del contrato. Es decir, hay faltas muy graves en esta comisión de hechos. Y lo que es peor que espanta es la construcción de la carretera, no de Samaná, sino el Burebar al Atlántico, Nagua, Las Terrenas. Esa carretera se hizo prácticamente sin licitación al amparo del contrato anterior. Y cuando usted licita para un contrato, para hacer una carretera de Samaná, evidentemente que el accesorio, el subsidiario o el colindante, no puede ser otra carretera casi por el mismo monto, con otro peaje sombra también. Es decir, podemos entender la necesidad del equilibrio financiero que se tenía que buscar, y podemos entender la necesidad de un mínimo garantizado que el Estado tenía que dar para garantizar que unos inversionistas quisieran poner sobre la mesa, a su riesgo, una serie de recursos, y necesariamente se tenía que garantizar un retorno asegurado. Eso lo podemos entender ahora. Lo que nunca vamos a poder entender es como, por ejemplo, un estudio que se estimó en el año 2005, hecho por la principal compañía especialista de esta rama a nivel mundial, establecía que iban a ser para el 2016 24,881 vehículos iban a pasar por la carretera, cuando en realidad en el 2016 estaban pasando 10,282, es decir, una sobreestimación de un 142%, y mire, nadie se equivoca, ningún especialista se equivoca en un 142%. De hecho, el que ha hecho un presupuesto sabe que como mucho un 10 o un 12% se puede poner como un porcentaje de gastos extra, al punto tal de que la propia ley 340 reconoce un 25% hasta un 25% la sobrevaluación que se pudiera dar en función del incremento de costos, pero nunca un 142%, nunca jamás. Y ahí está, y ese congreso lo aprobó, y el gobierno de turno lo aprobó. Hay consideraciones que hace el doctor Equea bastante graves, bastante graves, y en sus recomendaciones finales establecía la necesidad de hacer una auditoría forense, que para poder determinar si había o no responsabilidades, que penales al respecto. ¿Qué pasa? Que el presidente Abinader optó por la vía amigable de resolución del contrato. Eso es legítimo. Incluso el propio Equea lo reconoce en su recomendación número 3. Es legítimo y quizás está necesario. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viviendo un momento crítico de la economía, donde el crecimiento increíble de un casi 4% neto que estamos teniendo como economía se debe en un 85% a la inversión privada. Entonces, este es el momento necesario para poder enviar señales al mercado internacional de que ciertamente somos un país que respeta sus contratos, independientemente de qué tan perdicioso pudiera ser. Y como el presidente señaló, la rescisión de esta manera representará un ahorro de 1.500 millones de dólares al Estado Dominicano. Ahora bien, sí, saludamos eso. Sí, estamos de acuerdo. Pero sí entendemos que el timing de la economía mundial ameritaba, digamos, que tragáramos en seco y dijéramos, vamos a cortar por lo sano este problema de raíz. Lo vamos a cortar decentemente. No vamos a ir a un tribunal. No vamos a durar siete años litigando para saber si perderemos o ganaremos. Como ha pasado con las 18 negociaciones que se han hecho en el Estado Dominicano, que la hemos perdido casi toda, o con los litigios internacionales que tenemos abiertos. Este no es el momento para tener litigios. Definitivamente que no. Pero este no es el momento tampoco para olvidar y pasar la página, señor presidente. Nosotros apoyamos y felicitamos esa negociación y sobre todo su compromiso y la presteza con que usted asumió a título personal esto y el resultado final que indudablemente va a ser beneficioso dentro del contexto de un contrato para la zarca dominicana. Estamos totalmente seguros de que es así. Pero eso no es suficiente, señor presidente. En primer lugar, necesitamos que con transparencia se le dé al pueblo dominicano previo a su firma los detalles de esta negociación, de dónde van a salir esos 450 millones, cómo se van a pagar, en qué plazo se va a pagar. Y eso es solamente de la parte financiera que sé que usted lo hará así porque esa ha sido la norma de su administración, pero no es solo eso. Necesitamos que hayan consecuencias. Una negociación privada no puede, bajo ningún concepto, servir como manto de la impunidad. ¿De qué impunidad estoy hablando? Bueno, de la que se quieren prevaler quienes cometieron todos esos actos en su calidad, en su actuante, de funcionarios públicos en ese momento que permitieron llegar a ese contrato, que permitieron llegar al equilibrio financiero del peaje sombra. Los funcionarios públicos actuantes en esos momentos de los gobiernos involucrados tienen que rendir cuenta porque no es posible con los niveles de conocimiento técnico, jurídico y con las experticias que se contaban en ese momento que se cometieran errores y pifias de esa naturaleza. Así que nosotros felicitamos al presidente, pero le pedimos que haga su trabajo completo. No queremos más sombra. En definitiva, queremos que se haga la luz en el contrato del peaje sombra. Rumbo de la mañana ¡Gracias! ¡Gracias!